la pregunta de hoy es estamos en el negocio del servicio o de la hospitalidad hay una gran diferencia entre los dos y es algo que quiero responder en este vídeo la respuesta es bastante universal y se puede aplicar en cualquier parte del mundo en cualquier negocio pero hablando sólo de méxico hay un par de negocios un par de industrias que se dan el lujo de dar un mal servicio al cliente o simplemente no dar el extra por su cliente hablando de las aerolíneas en méxico tenemos a viva tenemos a volaris y tenemos aero méxico quien de aquí del que está viendo este vídeo no sea o no ha tenido una mala experiencia en el pasado con estas aerolíneas y ha dicho yo no vuelvo a viajar con esta aerolínea para eventualmente no tener opción y tener que volverles a comprar un boleto eso creo que nos ha pasado a todos y justo me algo me pasó reciente hace un par de días que me dejó pensando y en realidad me dejó con muy mal sabor de boca en particular con aero méxico que yo los tenía yo nunca había tenido una mala experiencia con ellos y los tenía muy muy acá arriba resulta que me tengo que reconocer cuando el cliente es el que afecta el servicio pero en este caso sí fue cien por ciento culpa de aero méxico y me hicieron me demoraron un vuelo y aparte me hicieron perderlo y cuando llego con al departamento de ventas ahí en el aeropuerto para ver qué solución me daban yo les pido amablemente suban al siguiente vuelo la verdad que me estuvieran ayudando bastante no importa si me tengo que quedar el tiempo que conlleva de aquí al próximo vuelo y la respuesta fue pues una disculpa el próximo vuelo cuesta nueve mil pesos y con mucho gusto te lo puedo vender y listo entonces obviamente le pedí mi documentación le dije no gracias terminé comprando otro vuelo con otra aerolínea que ya había tenido problemas en el pasado a una fracción del precio y me tuve que quedar un día más en la ciudad y bueno x terminé llegando a mi destino y cuál fue mi reflexión cuando tienes una empresa de servicios como en este caso aeroméxico es un protocolo es un proceso y los empleados lo siguen y tantán al fin del día el cliente es el que le está haciendo un favor a la empresa por comprar sus servicios pero cuando es una empresa de hospitalidad la empresa tiene los mecanismos tiene las herramientas y tiene la cultura para actuar en favor del cliente en este caso se perdió el vuelo soy un cliente que nunca ha tenido problemas con aeroméxico y ya he volado con ellos creo que fácilmente lo que aeroméxico pudo haber hecho es sabes que cliente no te preocupes te subo al siguiente vuelo tengo espacios vacíos sin costo adicional lo sabes que págame el tú hago lo que tú quieras pero una fracción de esos nueve mil pesos y con mucho gusto te subo al siguiente vuelo que 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 me lleva a pensar esto la diferencia entre servicio y hospitalidad está en la intención hablamos mucho las empresas de ser customer centric o de poner al cliente en el medio de las decisiones pero es más fácil dicho que el hecho y hay muchas empresas que lo dicen pero en sus acciones realmente no lo reflejan y hay un libro que estoy leyendo ahorita que que me inspiró a hacer este vídeo porque tiene 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 mucha verdad y hablando de hospitalidad la hospitalidad nace a través de la cultura no es algo que no más enseña y se pone un proceso sino es algo que se respira que se ve y que se vive todos los días a través de la cultura de la empresa la cultura misma es la que se encarga de tratar positivamente con intención que ahí es la clave de esa palabra con intención a sus empleados y a sus clientes si tú a tus empleados los tratas bien tienes intención de su bienestar son los mismos empleados que tienen los mecanismos y tienen las herramientas para tratar positivamente a los clientes y bueno la pregunta una de las preguntas que que me deja este libro que todavía estoy leyendo es tú como negocio tú como empresario tú como empleado cuál es tu intención cuál es tu intención de vida que estamos haciendo para que la gente a la que estamos sirviendo nuestros empleados y el cliente final que estamos haciendo para mostrarles propósito de vida para mostrarles intención para mostrarles satisfacción si bien sabemos que estos actos de hospitalidad que en este mismo libro se mencionan hay un mundo hay un mundo de casos muy 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 padres que menciona este libro sabemos que estos actos no se pueden medir o son muy difíciles de medir al fin del día en un estado financiero lo que sí sabemos es que no hay comparación en tener un cliente leal por el resto de tu vida que estar quemando clientes por simplemente insatisfacción o por pensar que ellos nos están haciendo un favor al comprar nuestros servicios así que yo lo dejo eso como reflexión estamos en el negocio de sólo dar servicio sólo vender lo que ofrecemos o de realmente hacer un impacto en cada cliente que toca nuestra puerta porque al fin del día son ellos los que mantienen nuestras puertas abiertas